El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 2 millones de euros a fomentar la empleabilidad y la inserción de personas desempleadas a través de las agencias de colocación, una nueva convocatoria que persigue la inserción laboral de 1.790 personas mediante la realización de actividades de orientación, información e intermediación laboral. La convocatoria exige a las agencias de colocación lograr un mínimo del 10% de inserción en proyectos a dos años y contarán con el acompañamiento integral de las 43 oficinas de empleo de la red pública de Castilla-La Mancha. El proyecto, puesto en marcha por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en el año 2017, logró la inserción laboral de más de un centenar de personas.